Mene 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 bidea Mene 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 bidea Yee yee, vwao 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 Me siguen hapm Normando Veneno en medicina Con menea conydi preparedness Ya esta la casara, y mismo las ligias Quiero que dejes las venas afuera Que las porambas muevas de noche y de día Quiero que actives caderas Quiero que le dejes al play Pa que desborde narte Para la gente que quema Para las negras que prenden se activa Pa' que no bailen los nenes y las nenas A ver esa gente las manos arriba Mene, 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 mene Todas las vivas moviendo caderas Mene, 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 mene Toda la gente cualquiera Mene, 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 mene Para dejar a las penas afuera Mene, 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 mene Y de repente te llevas Y de repente te llevas Muevelo como tú quieras Solo quiero verte bailar Para ver cómo sale la fiera Solo quiero verte bailar Y que dejes las penas afuera Para que las vivas se pongan a menear Para que los vivas se pongan a quemar Oye cómo suena Miss Bolivia Sube la temperatura en el lugar Para que las vivas se pongan a menear Para que los vivas se pongan a quemar Oye cómo suena Miss Bolivia Sube la temperatura en el lugar Mene, mene, mene Todas las vivas moviendo caderas Mene, mene, mene Toda la gente cualquiera Mene, mene, mene Para dejar a las venas afuera Y de repente te elevas Todo liso, ¿qué te pasa? Esto no es cumbia, esto no es pasapasa Y con mi lengua se expresa la raza Sacudo la carne y lo malo se pasa Todo liso, ¿qué te pasa? Este es el ritmo que mueve a la masa Con esta base tremenda que arrasa Ya llega la negra y se quema la casa Hoy a la plena, aquí da la pena Que aquí en la casa se prende la buena Pa' que lo bailen los nenes y la nena La que te sana es la misma que suena Hoy a la plena, aquí da la pena Que aquí en la casa se prende la buena Pa' que lo bailen los nenes y la nena La tuve para en la misma que suena Menea, menea, menea Toda la tripa moviendo cadera Menea, menea, menea Tanta la gente cualquiera Menea, menea, menea Para dejar a las venas afuera Menea, menea, menea Y de repente te elevas Y lo conto Y lo conto MJ, lo conto Menea, menea, menea Y lo conto Menea, menea, menea Y lo conto Hey, te, te Y lo conto Que me pena Ok, el grado Mene, 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 menea Mene, 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 menea Todas las pipas moviendo caderas Mene, 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 menea Toda la gente cualquiera Mene, 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 menea Para dejar a las penas afuera Mene, 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 menea Y de repente te elevas